Tanto insufruido en esta vida Malgrados y humillaciones Y ahora, y ahora me voy Me voy para siempre Hoy estoy aquí, mañana me voy Si estoy feliz, porque ya me voy Todo se acabó, todo terminó Mucho he llorado, tanto he sufrido ¿A dónde iré? No lo sé Solo Dios sabe de mí, de mi vida y qué será Tal vez volveré, no lo sé Solo Dios sabe de mí, de mi vida y qué será Hoy, hoy tomaré Nuevo camino, solo Dios Tú sabes mi destino Mañana, mañana, tal vez, no volver Hoy estoy aquí, mañana me voy Si estoy feliz, porque ya me voy Todo se acabó Todo se acabó, todo terminó Mucho he llorado, mucho he llorado Mucho he llorado, tanto he sufrido ¿A dónde iré ¿A dónde iré? No lo sé Solo Dios sabe de mí, solo Dios sabe de mí, de mi vida y qué será Tal vez volveré No lo sé No lo sé No lo sé Solo Dios sabe de mí, de mi vida y qué será Y Dios te gracias Por su apoyo A toda mi gente linda Te lo dice En sus producciones Zapatito, 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 Zapatito Zapatito, 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 Z